Juntas disciplinarias Las juntas disciplinarias tienen a su cargo conocer, tramitar, resolver y en su caso imponer las sanciones por faltas leves, graves y muy graves al personal del área fiscal y de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas de conformidad con la Ley Orgánica del Ministerio Público. El procedimiento disciplinario para la carrera fiscal podrá iniciar con Denuncia verbal o escrita ante cualquier dependencia de la institución. Denuncia verbal o escrita ante supervisión general. Comunicación de superior jerárquico. Hallazgos en supervisiones generales o específicas. Todas las denuncias deberán ser remitidas dentro de un plazo de dos días a la supervisión general, cuya función es investigar la Comisión de Hechos Constitutivos de Faltas Administrativas y, en su caso, formular la imputación que corresponda. La supervisión general deberá recolectar en 30 días los elementos de prueba de cargo y descargo que permitan fundar el requerimiento conclusivo de la investigación, pudiendo para el efecto solicitar informes, peritajes, documentos y recibir declaraciones de particulares y otros elementos de prueba que sean idóneos. Finalizada la investigación, la supervisión deberá, con base a los medios de prueba obtenidos, formular cualquiera de los siguientes actos conclusivos ante la Junta Disciplinaria, elevándole el expediente respectivo. Sobreseimiento de la denuncia. ¿Cuál es el trámite de un expediente cuando llega a la Junta Disciplinaria? Dentro de los 10 días siguientes a la recepción del expediente, la Junta convocará a una audiencia oral a supervisión general, al denunciado, el denunciante y la víctima. En la audiencia, se escuchará a supervisión general y al funcionario o empleado investigado y podrán intervenir otros convocados. Si durante la audiencia existe una decisión con la que los involucrados en la misma no estén de acuerdo, pueden oponerse a ella mediante la interposición del recurso de reposición. En caso de incomparecencia del denunciado o de supervisión general con causa justificada, se suspenderá la audiencia fijándose en nueva fecha. Si hay incomparecencia del denunciado sin causa justificada, se continuará el procedimiento sin su presencia. Si la inasistencia sin justificación es de supervisión general, la Junta denunciará el hecho para que se inicie el procedimiento disciplinario correspondiente. Después de celebrada la audiencia, la Junta Disciplinaria analizará lo actuado y emitirá la resolución que corresponda, imponiendo en su caso la sanción correspondiente. Contra la resolución final de la Junta Disciplinaria, cabe el recurso de apelación ante la Fiscal General de la República y jefa del Ministerio Público. Para ello, el denunciante o sancionado podrá interponerlo dentro de los tres días siguientes de haber recibido la notificación de la resolución, el cual deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes. Los integrantes de juntas disciplinarias, en el ejercicio de sus funciones, deben observar los principios constitucionales, procedimentales y específicos del Sistema Disciplinario de la Carrera Fiscal del Ministerio Público establecidos en su Ley Orgánica y, además, los principios procesales fundamentales de oralidad, inmediación, concentración, economía procesal, contradictorio y fundamentación de sus resoluciones. El procedimiento disciplinario garantiza para todo trabajador del Ministerio Público, sujeto al mismo, el respeto a sus derechos laborales y garantiza la independencia del actuar de la Junta Disciplinaria. Ministerio Público, trabajando por la verdad y la justicia.